Bueno mis amores, para preparar este ceviche de camarón voy a necesitar, o mejor dicho, aquí tengo dos libras de camarones, equivalente a un kilo de camarón. Aquí ya lo tengo partidito en trocitos, ya está listo, para agregarle la sal y el jugo de limón. Aquí tengo, es como casi tres cuartos de jugo de limón, partí trece limones y tenían suficiente jugo. Así es que, vamos a necesitar también seis jitomates rojos, estos están bastante grandecitos, una cebolla grande de la roja, un bonche de cilantro al gusto, dos pepinos grandes. Y vamos a dejar este camarón que se, que se cosa con el puro limón y la sal, mientras tanto vamos a partir los demás ingredientes. Bueno mis amores, este camarón ya está bien cocidito. Miren, está bien rojo ya, eso es la señal de que ya está cocido en el limón. Y también ya tenemos, ya tengo aquí mi cilantro picado, tomate, la cebolla morada y el pepino. Entonces vamos a empezar por preparar este ceviche. Agrego la cebolla, para que con el limón también se cosa un poquito. Y ahora agrego el camarón aquí, para que con este mismo jugo de limón se cosa la cebolla, vuelvo a repetir. Lo dejamos unos minutos y ahorita continuamos. Bueno, después de algunos minutos agregamos el tomate picado. Mezclamos. Luego el pepino. Igual mezclamos. El cilantro. Igual mezclamos. Si quieres puedes agregar un poquito de pimienta negra molida. También le da muy buen sabor, yo no se lo voy a agregar en esta ocasión. Y pues mis amores, este ceviche ya está bien mezclado. Vamos a servir. Y pues mis amores, así es como quedó este delicioso ceviche. Así es que no se vayan sin antes suscribirse, regalarme un me gusta, compartir el video y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bye.